...productores de esta nota, lograda durante el fin de semana. Estamos en contacto ahora con Raúl Castells, que es referente del movimiento independiente de jubilados y desocupados. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Raúl, gracias por atender. Nos lo saluda Sergio Eivén, de San Juan. ¿Cómo está? No, por favor, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Bueno, Raúl, la noticia que sale hoy es que se candidatea de nuevo en nombre de varios movimientos piqueteros. Cuéntenos, por favor. Vamos de candidato a presidente. Y creo que el pueblo argentino sabe que no tenemos el menor recurso económico para enfrentar a quienes gobiernan, pero sí puntualmente desde los sectores populares, de los sectores trabajadores, de los sectores obreros, de los más pobres, sí vamos a plantarnos absolutamente con toda dureza frente a esto, que es un desastre. Ahora, Raúl, hablando de presupuesto, ¿nos podría contar usted qué presupuesto tienen los movimientos sociales? No los que son independientes o tienen una opinión diferente, los que son afines al gobierno. Hay un tema que es el problema de la corrupción. Este debe ser el momento, en los cientos años de este país, fuera de los trescientos años coloniales y de los pueblos originarios, con el mayor nivel de corrupción que haya habido en cualquier momento de toda la historia. Más de uno de esos dirigentes sindicales o piqueteros están mucho mejor y se han enriquecido de lejos a todos los que están en este momento en la radio. Trabajando, porque el grado de corrupción lleva a una descomposición absoluta. Yo contaba, por ejemplo, para planes sociales, Pérsico y el movimiento Evita le dan 596.000 millones, 596.000 millones de pesos anuales. Para la Cámpora, para cuestiones alimentarias, 298.000 millones, no 298.000 millones de pesos. Y, por ejemplo, lo de grabo hoy, 10.900 millones anuales para el tema de urbanización de barrios populares. Y de todo eso queda un peaje en el medio que es alevoso. Nosotros le decimos en la reunión con los funcionarios del gobierno, cada vez que tenemos reunión con ellos, de cada dos pesos que salen del Estado, uno llega a la gente, otro va al bolsillo de ellos. Raúl, cierro los ojos y me imagino la cantidad de fábricas que se podrían levantar y la cantidad de mano de obra y trabajo que se podría generar, ¿no? Pero no solamente eso. Por ejemplo, nosotros planteamos que no debería haber planes sociales. Hoy se están pagando 1.200.000 planes, de los cuales 1.040.000 son de 34.000 pesos. Y 160.000, que para todos los punteros de ellos y todo lo demás, entre 80.000 y 250.000 pesos cada uno. 160.000 más en un plan, programa que se llama Nexo, en vez de potenciar trabajo como el otro mayoritario. Con eso alcanza para pagar sueldos en blanco, en blanco, de acuerdo al convenio de la UOCRA, del Sindicato de la Construcción, unos 450.000 sueldos en blanco. Y poder alargar un programa, por ejemplo, de construcción de viviendas desde el Estado, masivo, masivo. Y entonces usted tiene 1.200.000 personas otra vez, pero en vez de un plan, viviendo de un trabajo, de un trabajo entre los que trabajen en la construcción de esa casa, 450.000 personas, más el ladrillero que está en su lugar, el carpintero que hace la puerta y la ventana, el que hace los pisos cerámicos, el que hace la chapa para los techos, etcétera, etcétera. En Australia usted tiene crédito a 30 años, y aunque no tenga prácticamente nada, le dan el crédito para la vivienda a pagar a 30 años. En la Argentina se hizo en otro momento, a través del banco hipotecario, se hacía estos créditos para la construcción de viviendas, 20 años, y en 1946, sobre una población de 10 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, donde había 800.000 desocupados, se tardó 90 días en meter a esa gente a trabajar, construyendo viviendas, hospitales, escuelas, obras públicas, etcétera, etcétera. Nosotros planteamos eso, el enojo popular de nuestro pueblo, a lo que dicen los planeros, esto que el otro y demás, es justificado, pero tiene que ver con una política del Estado. Cuando más miseria hay, se necesita más del plan y del abolseimiento, y con eso te tengo enganchado. Ahora, Raúl, una consulta respecto a la gestión de Tolosa Paz, que viene desarrollando una gestión que genera controversia, muchas veces protesta. Ahora ella, después de mucho tiempo, empieza a denunciar el manejo de los planes. ¿Usted le cree realmente en sus manifestaciones? Sí, sí, pero el tema es que ella, desde una visión absolutamente oligárquica, mire, el fiscal Marijuán se metió en el tema en el segundo semestre del año pasado y llevó la denuncia directamente sobre la corrupción de los planes sociales. Y entonces pidieron un informe a la FIP y al Banco Central. La FIP mandó el informe que había 253.000 planes que eran absolutamente ilegales. Había 49.000 comerciantes con negocio habilitado, cobrando planes, 10.800 que habían comprado coches, 0 kilómetro, 3.600 muertos, gente que tenía más de dos propiedades escrituradas a su nombre, y así sucesivamente. Y el Banco Central informó que 33.000 personas habían hecho operaciones con dólares el año que terminó, de los cuales 23, 23 personas que cobraban planes sociales habían operado 800.000 dólares el año anterior. Y en vez de tocar a esos 286.000 personas que son, en general, funcionarios y punteros de las agrupaciones del gobierno, de las agrupaciones peronistas que están con el gobierno, en vez de tocar a eso, lo que hizo la Tolosa Paz fue hacer una validación por Internet. Y, por ejemplo, la comunidad Wiki perdieron 1.290 planes que ahí no hay. Ni Wi-Fi, ni Internet, ni señal, ni cosa por el estilo y demás. La ligaron los que tenían dificultades de poder hacer esos trámites por Internet, y en vez de tocar a los 253.000 que informó la PIP y los 33.000 que informó el Banco Central, y hoy el juez Lijo y el fiscal Marijuán tienen la causa judicializada por la corrupción en los planes sociales, que la corrupción no es de la gente pobre que sale en televisión en las calles marchando, sino de lo que están de funcionarios manejando todo esto. Obviamente. Ahora, Raúl, yo recuerdo dos personas que iniciaron el ciclo de los piquetes, uno usted y el otro el perro Santillán. Y te podía gustar o no te podía gustar la metodología, pero tenía una base genuina y estamos hablando alrededor del año 99, 2000, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Dónde considera usted que se produjo el quiebre y este giro hacia la corrupción y esto pasó a ser un gran negocio? A partir del 2003, con el kirchnerismo, ellos hicieron una política de cooptación y el eje de la relación con los que están en las organizaciones es los sobornos. Por ejemplo, Néstor Kirchner, en dos oportunidades, nos llamó el 16 de junio del 2003 y en agosto del 2003, donde estaba también Aníbal Fernández en la reunión, y por todos los medios querían que nosotros aceptáramos algo, algún cargo, plata, algo, lo que quisiéramos, y demás, con tal que seamos parte de esto. Y nosotros no quisimos, y nos acordábamos de un periodista, que se llama López Macías, y que preguntaba en Santa Cruz, en la campaña electoral del 2003, ¿a dónde están los 500 millones de dólares que había recibido Santa Cruz por la privatización de YPF y que le pegaron una brutal paliza? Y demás, nos quedó tan grabada esa imagen que se lo contamos a López Macías y que ahora se lo estamos contando a ustedes públicamente. Los sobornos son infinitos, cuantiosos, y por eso digo, para trabajadores de prensa como ustedes, reputados, es ínfimo lo que ustedes acceden económicamente en relación a lo que acceden los dirigentes de estos grupos. Raúl, un abrazo grande, gracias por este contacto. A ustedes. Gracias, eh. Cifras y números que indican un estado de corrupción.